muy buenos días a todos los compañeros del canal de youtube les habla el maestro fide jose riverol y vamos a empezar una serie de entrevistas en esta ocasión tengo en presente ahora al maestro fide gabriel curi jugador uruguayo con varios títulos y bueno para qué lo voy a contar ahora les voy a adelantar sino que le voy a dar pie a gabriel bienvenido y bueno esperemos que esto sirva para para todos los ajedrecistas que te puedan oír y bueno aprender un poquito más de ajedrez y de tu persona no buen día jose muchas gracias por la invitación bueno la primera pregunta de base no como empezaste a jugar ajedrez como iniciaste en el ajedrez mira mi padre me enseñó a mover las piezas cuando yo tenía siete años pero lamentablemente no empecé a jugar torneos hasta los 15 me perdí esas etapas que juegan ahora que empiezan los sub 8 los sub 10 los sudamericanos los panamericanos recién empecé con un torneo abierto que hacían en el club brasilero venían algún jugador argentino como bronstein o tempone y dan torneos cortitos de cinco rondas y siempre me acuerdo de la frase de anán que dice que si hoy en día no sos gran maestro a los 14 por olvídate y bueno yo estoy en esta y qué tal te fue en ese primer torneo que cosa positiva sacaste ese primer torneo de entusiasmo si ya creo que en ese primer torneo hice un punto y medio hice tres tablas y este pero me empezó a aplicar el bichito del ajedrez competitivo del ajedrez de torneo y como todo cuando uno le empieza a ir bien le empieza a gustar y como le gusta estudia y esas cosas se van retroalimentando y este y entonces empecé a jugar torneos más seguidos hasta que salgo campeón juvenil metropolitano un torneo muy fuerte estaban todos los jugadores de uruguay menos menos rosel y que estaba cuando creo que un pan americano perdón y que año estábamos hablando estamos hablando de noche en mediados de los 80 y ahí está saliste campeón metropolitano y tuviste la oportunidad de jugar la final entonces si las finales fueron creo que fue la primera es que jugué un torneo cerrado ganó bernardo y después juego en la semifinal del campeonato uruguayo que era la primera vez que la jugaba y a pesar de que arranqué con dos derrotas después gané seis partidas seguidas y empate la última y clasifique clasifique a la final del uruguayo en aquel entonces en un torneo monstruo porque jugaban 16 jugadores todos contra todos con suspendidas partidas que tenía dos horas y media para llegar a la jugada 40 será un torneo duro en el cual creo que hice la mitad de los puntos y este y representó un aprendizaje importante para que quede bien claro a esa ahí ya tenías más o menos 18 19 años 20 más o menos sí sí creo que 19 para aquella época de realmente ver a alguien joven jugando no era cosa normal hoy en día muchos de los internautas y de los ajedritas están acostumbrados a ver jovencitos jugando finales y demás con 12 13 14 años pero eso antes no pasaba o sea tu caso era un poco no sé si la palabra es correcta pero era difícil ver a alguien tan joven jugando a las finales ya no eran casas excepcionales por decirlo de esa manera sí sí era bastante más más inusual de lo que es hoy en día sí y además no tenías entrenador era un ajedrez muy distinto los mundos muy distinto no 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 había internet no había computadoras todo el avance de la información era mucho más más lento no hacían una novedad en el campeonato soviético y uno se enteraba acá los ocho meses y y de qué manera preparadas o estudiadas en aquella época en una cosa muy artesanal nada que ver con lo que se hace ahora no dependía de los libros que caían en la mano de uno y pero incluso yo quería aprovechar para para si ya podemos ver en la primera partida bueno a ver que ella de curi magaldi ahí porque cuando estaba hablando contigo de esta entrevista me acordaba unas declaraciones de kramnik cuando era jovencito que él decía que en la siciliana había tres tipos de jugadores los que la jugaban que eran la mayoría los que la sentían y se daba a sí mismo como ejemplo porque decía que la jugaba desde los seis años y los que la entendían que eran sólo casparo y short y en esas clasificaciones de jugadores yo estoy estaba pensando que hay básicamente dos estilos jugadores hay los que priorizan el aspecto deportivo cuando se pone en marcha el reloj su única preocupación es meter el punto ganar la partida y los que atienden más al aspecto creativo que por supuesto no se dan en estado puro no es decir no 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 hay nadie que sea tan creativo que no le importe si se pierde todas las partidas pero yo siempre fui más de de buscar ese tipo de ajedrez que no siempre es lo mejor desde el punto de vista de los puntos que sumas en la tabla fijar de esta partida con magaldi de que para ponerlos a los espectadores ponerlos más o menos en el lugar de la partida de cuándo fue en qué torneo es un campeonato uruguayo que en aquel entonces fue un sistema suizo y era en la primera ronda y magaldi un jugador muy fuerte si no me equivoco llegó a ser candidato maestro 2200 de lo más o menos magaldi era un jugador peligroso inusual que le tocara a uno con él en primera ronda y que tiene ha tenido éxitos importantes y partidas muy muy buenas contra muchos de los jugadores top de uruguay pero no es no es no es tanto por la partida en sí sino por por mostrarte este momento de la apertura en esta posición que juegan las blancas sí parece que lo más lógico es una jugada sencilla como c3 que incluso debe amenazar b4 y las blancas están están bien y en una posición que yo no conocía pero de pronto se me ocurre la jugada dama g4 dejando el caballo en el aire si una jugada extraña pero me empieza a resultar fascinante porque alfil por caballo venía e5 que tiene una doble amenaza ataca al alfil de d4 pero amenaza a tomar en g7 y empiezan a haber unas complicaciones descomunales porque por ejemplo si él toma el alfil en e3 yo como g7 después como la torre y probablemente con un alfil por h7 coma al caballo pero también él podía intentar caballo c6 y a dama por g7 alfil por e5 a lo cual yo puedo jugar dama por e5 o puedo jugar dama por torre y él alfil por dama y yo juego alfil por dama y él juega alfil por b2 y me acuerdo que en el momento que hice la jugada yo pensaba roseli jamás jugaría así pero no es un tema de nivel de juego o de estilo es casi un tema de concepción del ajedrez de filosofía ajedrecística no vale la pena correr los riesgos y meterse en una cosa tan complicada en la primera ronda de un campeonato uruguayo donde es imposible calcular todo lo que puede pasar en el tablero puede ser que el rival caiga parado y allá lo que no estamos viendo y terminamos perdiendo o más vale conservo la posición después voy la analizó en casa y ahora juego alfas entonces terminé ganando la partida pero eso es accidental solamente mostrar este este tema de una predilección por un estilo de juego qué y sabe más placer estético pero desde el punto de vista estrictamente competitivo quizás no sea la mejor opción la verdad es muy interesante me dejaste pensando en eso la verdad que sorprendente esa jugada dama g4 este y el e5 este demuestra que estás manejando una etapa creativa muy grande no es que una vez que vi la idea este era muy difícil privarme de ejecutarla no y este entonces siempre tuve esa predilección por buscar este algo que tuviera una cierta profundidad fijate el segundo ejemplo y después volvemos a bueno a la entrevista el de el de curi saucedo sí y esto tiene relación yo estaba leyendo unos artículos de goles que sobre las celadas y él decía que la celada que es una trampa que le ponemos al adversario no es forzado en eso se diferencia de la combinación es decir no es que necesariamente tenga que entrar y si está bien hecha no 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 tiene que empeorar y fíjate que después era un uruguayo que habían decidido que la clasificación fuera por playoff sí a una definición a dos partidas que casi otro ajedrez tiene toda otra el blanco salió de la apertura muchísimo mejor probablemente ganado y después dejó que se sumara su ventaja totalmente gana un peón pero llegamos a esta posición donde las negras tienen contrajuego porque las negras están amenazando atacar el peón a del blanco es un peón débil y que además ellas a su vez tienen un peón ha pasado que puede llegar a ser muy peligroso creo que pesa más que el peón de ventaja que tiene el blanco si el hecho de alfiles distinto color eso puede asegurar un poco el blanco acá puede hacer tablas porque simplemente puede el tema es que el negro tiene tres columnas por donde entrar a la primera línea nunca tengo rey f1 porque hay un alfil de treno y entonces puedo repetir y establas mi rival estaba muy apurado por tiempo y acá quizás es una linda posición para para que el espectador si es que hay alguno este pause el vídeo y piense en alguna que jugaría con blancas en esta posición correcto sí 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 perdón bien quedó planteado entonces este es este es el enigma para 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 los que están en este momento agarrar y decir bueno en este momento me tengo que poner en el lugar de gabriel mi rival está apurado de tiempo o sea lo vas a piratear y pero además tiene que hacer una jugada creativa todo eso junto si éste empezaba mucho él tenía no sé tres minutos en el reloj yo tenía media hora pero encontré una solución muy creativa que mejor muy orgulloso no es forzado porque él no tiene por qué ir a comerse el peón a pero es obvio que un jugador con apuro tiempo que está jugando torre de seis torre de seis y yo le estoy bloqueando la columna si lo dejo va a ir a la primera y va a ir a comer yo jugué este 4 que increíblemente tiene una idea medio oculta de mate el pegó el jaque atacó el peón yo jugué el fil b6 el come el peón nada yo juego torre de seis y con apuro tiempo no se anima a meterse en el descubierto jugar rey b8 y ahí viene el torre de siete que hay mate inevitable en de ocho el cual si no hubiera jugado g4 y me hubiera hecho algún aire ese aire él podía jugar alfil f5 y tapar en c8 muy bonito si yo hubiera jugado h4 o f4 no esté en este momento y lo hubiera jugado alfil f5 de todas formas y en esa posición el jugador rey de 8 yo podía jugar torre por b7 jaque torre a 7 y alfil c5 y entonces el rey de él no pasa al flanco rey está cortado en la séptima el peón a está controlado y sigo teniendo la mayoría de tres contra dos en el flanco rey o sea que digamos que la celada no no era una que si el rival entra gano pero si no arruiné totalmente mi posición correcto entonces este este tipo de jugadas que tiene cierta profundidad que no es no es una jugada evidente me deja más satisfecho que que ganar de cualquier forma no hay otro tipo de jugadores que no hablar se dice alguna partida no es buscar la verdad del ajedrez es ganar un peón o algo y ganar la partida no pero yo siempre estuve más pendiente de esos aspectos muy bien y ariel y estábamos hablando más o menos estábamos en tu historia ajedrecística por el año entonces 88 89 por ahí sí bueno seguís evolucionando ajedrecística mente quiénes quiénes fueron tus amigos quiénes fue tu club quiénes fueron tus primeros como se diría los primeros que te incentivaron un poquito más a seguir el ajedrez no mira este ellos desde que en uno de los primeros torneos abiertos y jugó en trevejos y entonces ya me hice socio del club siempre jugado por el por los trevejos la personalidad estrada era 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 un tipo muy simpático muy muy divertido y ha sido muchas veces campeón uruguayo nunca he jugado por otro club que no sea el trevejos y siempre estaba ahí una barra de amigos que en en aquella época hoy el club de ajedrez se da más yo creo que los clubes de ajedrez físicos están casi condenados a la desaparición porque hay los clubes virtuales en internet donde uno juega con gente todo el mundo sale más barato no tiene que salir en aquel momento el club de ajedrez era casi un centro social es decir había un grupo de juveniles que éramos 20 o 25 y empezamos a jugar torneos y empezamos a ganarle algunas de las vacas sagradas del ajedrez uruguayo y además jugaba un partido de fútbol y además salíamos de noche era era un tema y de confraternidad distinto a lo que es el club hoy la sociedad era está estaba bastante diferente a lo que es hoy en día no fin y después estaba como siempre la influencia de los jugadores fuertes cuando empecé izquierdo lo que había jugado muy bien en la olimpíada después sea roselli y casi enseguida empieza el fenómeno de andrés y andrés empieza a ir a buenos aires y empieza a conseguir éxitos y avanza en su carrera hasta que sea gran maestro yo siempre era una inspiración por ejemplo el cual la defensa francesa sólo es atribuible a la influencia de andrés que la jugaba sistemáticamente hoy andrés cambió de opinión y dice que hay cuatro cualquier jugada que no sea es cinco es un error y entonces juegan como toda la élite hay cuatro de cinco entonces juegan italiana o en española el blanco fue con el centro retenido y al final todas las partidas parecen iguales no pero esas básicamente fueron las influencias en esa etapa temprana en uruguay y a nivel internacional casparo uno que aparece que un ajedrez mucho más dinámico no estaba acostumbrado al juego seco y posicional de de cargo y aparece casparo cuando la india de rey la nasdorf y un estilo totalmente distinto que cautivaba a la masa de resistas y entonces a nivel internacional era muy bueno seguir las partidas de él es verdad en aquella época había muy poca información internacional no este yo creo que había un diario que era el diario del día no que lo escribía roberto silva puede ser y tenía alguna partida donde donde se ve que no había correctores que subían de ajedrez y muchas veces equivocaban la e por la c y a veces uno tenía que andar adivinando como como había sido la partida y este y yo qué sé en españa estaba maestegui dirigiendo jaque la red española y empezaron a llegar alguna jaque acá pero si la información era mucho más limitada y una cosa interesante ahora que lo nombrás no en el caso de los de los jóvenes que están acostumbrados a que lo que acabas de decir haces pasas una partida y no te equivocas una jugada porque lo estás haciendo por internet con tablero pero nosotros teníamos poner el tablero sobre la mesa y una partida a veces nos llevaba mucho tiempo reproducirla y más si había errores cortográficos como decías este toda una época que que seguramente te ayudó a comprender y a entender y a querer más el ajedrez no si es que fuimos una generación que estuvo a caballo entre la revolución informática este porque hay gente que se calcen ya creció con eso no este anand kramnik ya son más de nuestra generación y desde las bases de datos gigantescas donde vas a una olimpia y juegas con un tipo de angola y en cinco minutos ves cuáles son sus aperturas preferidas hasta los módulos de análisis que sobre todo en el tema táctico te despejan todas las dudas poder jugar pimpones con un programa que tiene la fuerza de un gran maestro del hit o superior creo que eso ha cambiado radicalmente todo el enfoque del ajedrez no bien avanzando un poquito más si llegas a jugar un par de mundiales sus 26 claro en la década de los 90 es donde empiezo a ponerme la celeste y juego dos mundiales sub 26 por equipos en brasil y un panamericano de mayores que en el cual tú también estás en el equipo y especialmente en o sea en realidad en los mundiales sub 26 descubrí algunas de las mentiras del sistema suizo no porque en el primer mundial que jugué uruguay anduvo espectacular le ganó a equipos europeos fuertes empatamos con argentina que creo que es la única vez en la historia de los matches río platenses que uruguay no pierde con argentina empatamos 2 a 2 y eso que andrés pierde en 17 jugadas en el primer tablero y no me acuerdo pero llegamos a la última ronda con equis cantidad de puntos y en la última ronda nos agarra rusia que tenía un equipo muy fuerte jugando a caer jugada de pijín que era analista de cálpo nos ganó 4 a 0 en el siguiente mundial su 26 llegamos a la última ronda con la misma cantidad de puntos pero nos tocó posguana y le metimos tres y medio a medio a la tabla parecería que nos había ido mucho mejor en realidad en ese segundo mundial estuvimos por mitad tabla todo el torneo aunque tengo un recuerdo especial porque conseguí medalla de oro en el tercer tablero que dice 6 puntos sobre 7 si fuera creo que medalla de oro la primera vez que se conseguía fue ese momento no si miraba medallas hasta donde yo recuerdo manolo larrea consiguió una de bronce en unos juegos en río de janeiro que creo que en sudamericanos y en olimpíadas que es más meritorio hay una medalla de plata de almada enrique alma y no recuerdo si es en novizado antes salónica después está la de andrés en mallorca me hace plata en el en el primer tablero y en torino el 2006 la rega de nuevo consigue medalla de oro en tercer tablero que prometió 8 puntos en 9 bien así que esa medalla de oro viniste agrandado a montevideo de vuelta y con más ímpetu estamos hablando del año 93 93 93 si fuera fue fue una cosa muy importante 6 en 7 es un score inusual no sé yo sentía que cuando jugaba por uruguay había algo extra que me motivaba y jugaba mucho mejor de lo que lo hacía a nivel local interesante la palabra que utilizaste ahora cuando lleguemos al tema de la olimpiada te voy a preguntar sobre eso del incentivo que unos 7 cuando juega por uruguay no por la celeste como decís vos hacérmelo acordar si yo me olvido bien año 93 participas en ese mundial después jugas en cascabel creo que fue no 94 95 95 y ahí se juega el panamericano puede ser el panamericano sí 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 ahí también gran actividad internacional y se viene creo que tu primera olimpiada así es en el 96 juego la olimpía en armenia en yereván que también fue una experiencia que me abrió totalmente la cabeza no este primero que la olimpía creo que es lo máximo lo que puede aspirar un jugador local lo con un nivel de ser campeón mundial y me voy a enriquecer con el ajedrez pero en la olimpía están todos los jugadores top del mundo tenés 2.000 personas que comparten una pasión común gente distintas culturas idiomas es una experiencia es muy interesante en los aspectos ajedrecísticos y en los extras que existe algún recuerdo de esa olimpiada todo eso que me decís algo en específico ajedrecístico que me digas para ajedrecísticamente estuvo impecable tal cosa bueno en la primera ronda jugamos con con estonia que teóricamente nos tenía que ganar 4 a 0 me acuerdo que yo empato con mi rival y brazo en el primer tablero jugaba con el envidol que era un gran maestro de élite y brazo entrega una torre en f7 la para como él dice esa partida donde hay chichoneo y el momento tiene jaque perpetuo y yo pensaba que viene que un buen resultado para ganar y vea el jaque perpetuo decide mantener el ataque y e increíblemente la posición es tan complicada que en un momento el envidol ofrece tablas y este y bueno perdimos tres a uno pero fue un resultado meritorio y seguimos año 97 98 y llega año 99 1999 donde ahí vemos al mejor curia hasta ese momento no si yo había conseguido el título de maestro fide en el 97 que bueno no es no es no es un gran logro pero en aquel momento de los maestros fide en uruguay era 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 eran pocos este durante mucho tiempo el único maestro internacional había sido ribera y bueno después está toda la carrera de andrés pero maestros fide creo que éramos tres o cuatro y en el 99 ganó el campeonato uruguayo cosa que no he podido repetir pero como decía tal el título de campeón es provisorio pero el de ex campeón es eterno y qué tal esa preparación yo recuerdo haberte visto jugar ese torneo y eres un tipo muy serio ajedrecísticamente hablando obviamente personal también pero ajedrecísticamente ese ese año yo te vi jugar y fue un año realmente que se notaba que nadie podía pararte vos es que fue fue una cosa extraña porque yo estaba acostumbrado a entrar bien en los torneos pero pero casi no ganaba ninguno no y en el fondo tenía un cierto temor cuando iba a jugar con jugadores fuertes y mucho hoy me toca a riverol hoy me toca roselli y en enero de ese año dije bueno en realidad ellos también tiene que estar pensando hoy me toca concur y tampoco es fácil para ellos y de un día para el otro decidí hace años que estaba jugando peón dama decidí jugar peón rey sin ninguna preparación especial y es uruguayo fue muy fuerte en un suizo 11 rondas pero yo me acuerdo de haber jugado con roselli con perra contigo todo muy duro y creo que lo gané bien ese año estaba estaba no sé si en el mejor nivel que jugado pero pero cerca bien dicen las malas lenguas de aquella época que ser presidente de la federación uruguaya pudo ser un plus es verdad esto y bueno puede estar volver a la presidencia de la fuga y ver si eso revista los logros deportivos porque bueno vamos a contarles a todos los a todos los que están oyendo diría este del canal 5 que decía los 8 que nos están escuchando si no me acuerdo el nombre de este señor sánchez padilla que nos están escuchando ahora en este momento quieren saber cómo fue tu etapa de dirigente ya fue interesante pero creo que es algo que no repetiría no el tema que los jugadores a veces se cansan de no entender las decisiones de los dirigentes o pensar que casi hay una están en un estado de oposición dirigentes jugadores y de 100 tomar el lugar de los primeros decidan reemplazarlos y demostrar cómo se hacen las cosas y la tarea dirigente es muy pesada uno termina embarcado una cantidad de temas administrativos y con una queja constante todo el mundo alrededor entonces es una tarea muy muy desgastante en una fuga en aquel momento además con muchísimas limitaciones económicas entonces este y rotamos la presidencia con rosel y un año fui yo el otro año fue él creo que el balance fue brevemente positivo pero nada para pasar a la historia pero nada pasa a la historia pero algo importante quizás sucedió no sea el tema de andrés rodríguez que vino a uruguay a y nos creo que fue la primera vez que se consiguió un apoyo económico estatal para para andrés relativamente importante a cambio que él hiciera actividades en uruguay de charlas simultáneas y creo que duró un par de años justo coincidió cuando andrés gana el sonal y juega el primer mundial de la fide que fue en las vegas bueno si sigue sigue tu carrera ajedrecística seguir participando en las limpiadas y bueno después qué tal tu experiencia en las siguientes olimpiadas fuiste aprendiendo sí la quizás el mejor equipo con el que estuve fue el de la olimpiada en españa el mayor que en el 2004 estaba andrés en el primer tablero que estaba en un nivel superlativo hizo ocho puntos en 10 y sacó medalla estaba roseli en el segundo tablero que también hizo una olimpiada muy buena este yo en el tercer tablero yo no recuerdo exactamente me acuerdo de haber empatado con dos grandes maestros y tener partidas buenas y te digo más incluso iban 10 rondas de la olimpiada y uruguay estaba en el puesto 30 y junto con inglaterra que en inglaterra jugaba adams y short y era un equipo muy fuerte o sea era la mayor hazaña del deporte uruguayo desde maracaná era esa olimpiada pero ahí en ese momento andrés se asegura la medalla con sus ocho en diez y se decidió que él dejara de jugar una decisión que era bastante debatible no porque había argumentos a favor y en contra pero se va a conseguir todos los días ahora que las medallas son por correcta forma y si volvíamos uruguay a los efectos de presentación ante las autoridades del deporte a entramos 30 en olimpiadas no le íbamos a vender nada a nadie con eso que no no iban a comprender cuál es la dimensión de ese puesto y en cambio volviendo pero lo cierto es que al 3d no sólo perdés al mejor jugador sino que todo el mundo tiene que subir un tablero es decir roseli que estaba en cierta forma más protegido jugando en el segundo tiene que pasar a jugar al primero y le toca a granda y le toca a morovic que es distinto a que los enfrentarán andrés es bueno en las cuatro en las cuatro últimas rondas nos vinimos un poco poco abajo pero ese es especial porque un equipo muy fuerte jugamos machos muy duros y te puedo mostrar una partida interesante bueno vamos adelante nosotros habíamos debutado contra la india que eran todos grandes maestros y habíamos perdido por la mínima en ese equipo uruguayo también estaba bauzá y estaba carvalo qué olimpiada fue esta perdón en mallorca 2004 y jugamos contra irak irá que era el típico equipo que en los celos no decían mucho pero venían en su debut habían empatado contra croacia que eran cuatro grandes maestros de 2 500 y habían salido 2 a 2 y aparte habíamos llegado a la conclusión que estaban ordenados al revés no que los más fuertes eran el cuarto y el tercer tablero el tercer tablero jugaba contra mí y fue un match que al final conseguimos ganar tres a uno justamente ganamos las negras andrés y yo ganamos con la francesa y este y carvalo y roselli empataron y en esta francesa una variante de win over en aquel momento me gustaba mucho esta variante que es un tanto loca donde el negro entrega todo su flanco rey y había jugado bastantes veces tenía experiencia en esta línea todo esto es muy teórico no no en el banco no puede jugar se por d4 porque le juan caballo por lo de 4 y acabas yo por d4 dama c3 y en esta posición básicamente había tres jugadas que eran tomar de caballo el peón en c3 tomar de dama o cuarto revé uno el negro en realidad tiene peón de menos tiene ventaja de desarrollo y es su compensación realmente es un tanto etérea no yo que objetivamente creo que no hay compensación suficiente el blanco tiene la pareja alfiles tiene un peón h pasado para los finales pero está con todas las piezas en uno y está con el rey en el centro y no todo el mundo sabe jugar bien esas posiciones me acuerdo que andrés me decía estas posiciones son tan lindas que no hay que estudiarlas y seguimos acá en en la teoría yo había había preparado esta posición f6 es aprovechando la ventaja desarrolla y que abrí el centro donde está el rey del otro acá en realidad la mejor jugada es g4 que obliga a caballo h4 porque en el orden en que lo jugó yo podría haber aprovechado y traer el caballo a d6 que queda más centralizado de todas formas acá estaba todavía dentro de mi preparación yo había analizado esta posición la había jugado en aquel entonces no sé si contra el fritz y me jugaba a f7 y eso 2 de 7 pero si jugaba de fritz de blancas el peón caía y la dama y los caballos centraban y me ganaba y él me jugó h3 jugada que yo no conocía y acá por supuesto que la primera idea es con negras es jugar en 4 y a dama por el 4 de 3 que abre todas las columnas sobre el rey en el centro pero son cuatro peones de menos no después me fijé en la base de datos había cuatro partidas de todo el mundo había jugado de 4 y 2 había ganado el negro 2 había ganado el blanco pero en este momento que bueno que es algo de lo que yo tenía preparado me reía solo porque antes de empezar la partida roseli me había dicho jugar sólido y aparte carvalho al lado mío miraba con una cara de consuelo como diciendo esos cuatro peones pasados del blanco van a terminar coronando que está haciendo curis y bueno acá juega al fil de 6 que es una juega interesante primero que aprovechó que él no avanzó el peón de filo controlo y aparte en vez de entregar los dos peones en el 4 de 3 mi idea jugar al fil de 5 y 4 una forma más civilizada donde quedó lo artístico tuyo acá ya me estaba poniendo viejo ser y este y es de aquí que bueno en esta posición lograste eso muy bien logró eso y yo esperaba dama de 1 y el juega dama b5 jugada rara no me acuerdo que aquí mi primera idea fue 3 pero me molestaba que el jugar al fil por el 3 y después en los análisis me decía de andrés me decía yo acá al fil de 3 la juego al tope porque la dama de él está mal o sea por ejemplo a torre b2 le juego torre de 5 dama a 4 torre a 5 y le copé la dama bien entonces éste la idea es jugar con t3 el acá entra en una crisis de locura juega esa torre b3 que no está bien porque no sólo pierde calidad sino que aquí va a perder pieza porque si él jugaba caballo c3 d2 alfil b2 controla d1 pero dentro con dama por f4 jaque entonces acá se da cuenta de que esa variante pierde y juega alfil b3 con lo cual el negro tiene una torre de más pero esos peones del flanco rey y son amenazantes y me acuerdo que se me pone nervioso porque me quedaban 15 minutos creo que para completar la jugada 40 y había muchas jugadas que parecían interesantes caballo g2 parecía interesante torre por e3 parecía interesante caballo de 4 o incluso torre de 4 entraban en en consideración y era difícil definirse por una no y entonces al final bueno fue torre por e3 viendo que si me jugaba alfil g4 él perdía pero si jugaba rey por e3 no era muy claro por suerte él que también está apurado de tiempo quiso sumar una jugada y acá bueno yo ya tenía visto era sólo mover las manos si se va para el flanco rey rey f2 dama por f4 gana rápido y si se va para el otro lado no puede ir a c2 porque hay un doblete en d4 y si juega rey c3 viene torre e3 rey b2 dama d2 rey a1 y torre por a3 mate termina ahí la salvaje persecución del rey blanco que fue desde el flanco rey hasta a1 pero esta partida aparte tiene una anécdota posterior es que al otro día me compro un libro de anand en la librería y de la de la olimpia en un stand que había y cuando me subo al omnibus estaba anand que en realidad nunca tomaba él estaba en un hotel distinto al nuestro le tomaba otro omnibus pero no sé por qué estaba en en este y entonces yo le fui a pedir que me autografiará el libro sus partidas y anand se pone a conversar conmigo y para mi sorpresa me dice cómo anda tu francesa y yo le digo bien a veces resiste a veces no tanto y él me dice porque ayer te vi divirtiéndote mucho y yo pensaba te habrá divertido yo sufrí con un mar y este pero el que que anand hubiera perdido algo de su tiempo mirando mi partida me resultaba entre divertido y avergonzante es que vos sabés que él estaba cerca estaba jugando el de blanca es una francesa contra alejandrito ramírez donde ganan ganó en una partida de su modelo y bueno se ve que le sobra al tiempo y miraba alrededor y se habrá reído mirando los disparates quería seguir con otra partida tengo muchas preguntas para hacerte todavía no 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 me preguntan bueno ya que estabas en el 2004 recuerdo que yo ya había empezado con mi academia y un día te me acercas y me hiciste una idea de colaborar con el ajedrez femenino y me pediste la academia prestada creo que eran dos veces a la semana una vez a la semana no recuerdo y ahí empezaste a entrenar lo que era el equipo femenino puede ser por esa época más o menos un poquito más capaz fue volviendo a la olimpíada de torino en italia en el 2006 yo le pregunté a chile porque así hacía no sé creo que décadas que uruguay no mandaba un equipo a la olimpíada femenina le dije que no tenía razón de ser y me ofrecía ir a colaborar y me acuerdo que durante dos años empezamos una reunión con la mayor parte de las jugadoras pero aparte planteé por ejemplo que en el torneo interclubes o el interdepartamental dejarán participar al equipo femenino y me acuerdo que en el primer torneo que fueron a jugar les prohibí que ofrecieran tablas o que aceptar tablas algo que quedan al fil contra el fil no pero la idea era que se endureciera normalmente en la olimpia uno juega con rivales superiores a uno que no le van a dar tablas salvo que que lo sea entonces la idea es que se fueran acostumbrando a jugar en todas las partidas partidas duras y fue un trabajo muy interesante que culminó en la olimpia de dresden en el 2008 donde ahí uruguay volvió volvió a participar así que fue una experiencia bonita y te rindieron las chiquilinas como quien dice sí o sea en esa olimpia le ganó a quien tenía que ganar y perdió con quien tenía que perder aunque un match con alemania ve creo que empatamos que era un equipo mucho más fuerte que nosotros camila colombo consiguió su título de maestro fide y por supuesto era un proceso perfectible había algunas cosas para para mejorar este aunque me psicológicamente esa cosa de estar de no poder meter la mano en el tablero de no estar jugando uno dejándola de afuera sufrías sí mucho más creo que con las partidas de uno está mirando y ve que ganan y tiene ganas de saltar adentro del tablero eso me costó no estaba acostumbrado hablando de la olimpia después cuesta alguna más bueno no juega de la de torino en el 2006 siendo donde pero ahí fuimos con un equipo bastante debilitado no 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 fue andré no fue bernardo deportivamente fue siempre como experiencia es súper interesante pero deportivamente no fue nuestra mejor participación bien sumando todas esas olimpiadas el entrenamiento los torneos por equipo bueno el hecho de tener siempre contacto con ajedrecistas buenas de uruguay qué tipo de aporte podrías hacer sobre el tema de la olimpiada de los jugadores uruguayos cuál es tu perspectiva tu idea tu manera de pensar no sé una opinión quizás si hay unas cuantas cosas que se pueden decir aclarando qué no tengo ningún interés personal en el tema porque yo en este momento en en el ranking uruguayo creo que estoy decimoséptimo si bien en los últimos dos uruguayos que jugué en un entre tercero en otro entre cuarto después hace dos años seguidos que no clasificó a las finales que quedó en la en la semifinal o sea que no 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 tengo lo que diga no no lo digo desde ningún interés directo en esto está claro que es basado en tu experiencia no tiene nada que ver eso sí sí está muy claro es el show de bebé y no es tampoco por criticar por criticar este es quizá una forma de aportar cosas o no yo no entiendo exactamente la federación cómo está manejando lo que vendría a ser el ajedrez de élite en uruguay con respecto al ajedrez femenino veo desaprovechado el potencial yo la otra vez leía que la federación turca decía bueno no podemos crear un equipo de hombres que compita con rusia pero si le damos importancia al ajedrez femenino podemos llegar mucho más alto tiene una gran potencialidad fíjate que si vos tenés 2350 de lo femenino 2370 estás en el top 100 del mundo y camila colombo cuando se retiró andaba en más de 2200 y yo no recuerdo mal o sea no 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 estamos tan lejos como podríamos estar en el ajedrez femenino si hoy uruguay juega con eeuu caruana so nakamura y janglan lo más lógico que pierda 4 a 0 y en el último femenino ganamos 3 perdimos 3 a 1 y pudimos estar ahí no entonces no entiendo juegan el campeonato femenino y juegan tres rondas en un día son cosas inexplicables yo quiero ver si le digo a andrés jugar el campeonato uruguayo tres rondas en un día o le digo a roselio le digo a hoffman cuen tres rondas en un día es criminal y en el y en el ajedrez masculino por un lado no entiendo la política de nacionalizaciones es decir en este momento roddy se nacionalizó uruguayo juega en el equipo hoffman se nacionalizó uruguayo va a jugar en el equipo no es nada personal contra ellos mirá que a roddy lo conoce hace décadas cuando cuando él vendía su revista de sus guan en los ovnios para para subvencionarse el viaje a los torneos buena persona a hoffman lo conozco poco pero de lo que lo conozco es un tipo con una buena formación cultural el gusto por los buenos vinos es un placer compartir con él se se ve que es una buena persona pero no por un lado no veo exactamente qué aporta al ajedrez uruguayo que roddy vaya juega en el equipo y después se va para río de janeiro donde vi donde trabajaba clases y no queda ningún aporte acá o sea no sé si si la idea es entrar lo más arriba que se pueda verlo del punto de vista del ajedrez uruguayo yo como hinchas yo quiero ver jugar a andrés rodríguez con con huelga hizo quiero ver si copola le empata a un gran maestro de israel o le hace fuerza quiero ver a rosel y peleando con el inglés ver a hoffman ver a ver a roddy yo no sé si tú sabes pero vino un alemán meyer que estaba 70 en el mundo y se quería nacionalizar vino el gran maestro cubano neuris delgado que se había nombrado de una uruguaya por internet y pensaba venir a vivir a uruguay hasta que se dio cuenta que este es el país más caro de américa latina y que en el ajedrez era donde menos posibilidad de hacer dinero y al final arrancó para el lado de paraguay pero suponete que hubiera venido negris suponete que hubiera venido meyer suponete que carvalho me dijo que estaba en atlántida y hay un gran maestro no me acuerdo si es sueco o noruego tiger hill al person que está de novio con un uruguay ya estaba de incógnito ahí nadie sabía entonces suponete que se nacionalizan todos tenemos un equipo con hoffman roddy neuris delgado meyer y hill al person ese es el equipo uruguayo está bien en vez de entrar en el puesto 80 quizás entre en el puesto 40 pero quizás esto se debatió mira que yo estoy muy por fuera de las estructuras de la fuga de los clubes y quizás armaron un plan de es mejor tener un equipo un jugador más fuerte aunque sean extranjeros creo que no lo compartan no lo entiendo del todo no no es que la federación no esté haciendo cosas por el ajedrez de élite en uruguay pero me parece que las está haciendo mal y van a decir que si la federación podría pedirle a estos jugadores yo sé que sus tiempos son limitados porque son profesionales en el caso de andrés no no sé el caso de roddy y sé que trabaja entre semana y se dedica al ajedrez solamente los fines de semana el caso de josman no lo tengo claro porque también el contacto con él es ha sido siempre muy agradable pero muy bien muy escaso bueno decir que estos hablando con ellos no crees que de alguna forma podría hacer algún tipo de fin de semana con ellos y que los jugadores los mejores ranqueados como después de si se lit pudieran tener este un entrenamiento con ellos según el otro día hablando con roseli andrés algo hace no hace un entrenamiento yo te digo no es que no estén haciendo nada pero fijate lo siguiente el ajedrez latinoamericano a el mundial no está bien es claramente inferior al ajedrez europeo y al ajedrez asiático en el top 100 del mundo sólo hay dos sudamericanos cori y mareco y como latinoamericanos está brusón y podría estar un cuarto que es leñer domínguez que porque está inactivo pero pero apenas juega un poco tiene más de dos 700 de él o no sea que dentro del concierto mundial el ajedrez latinoamericano no es el más fuerte fijate en los mundiales de la fide flores creo que ha ido a seis mundiales me lo dijo él personalmente creo que va a medio punto o sea siempre se volvió en primera ronda en el último mareco se volvió en primera ronda crisa se volvió en primera ronda el único que llegó la tercera fue cori dentro de ese contexto del ajedrez latinoamericano que es flojo a nivel mundial uruguay si no es el peor le anda pegando porque nuestro ajedrez es inferior al chileno al argentino al brasilero al ecuatoriano al paraguayo al peruano al colombiano e incluso en no me acuerdo cuando limpia yo veía que bolivia siempre estaba arriba de uruguay y vos podés ir bueno está hoy le tocó y las vírgenes ganaron 4 a 0 y por eso están arriba pero en la próxima les va a dar alemania y los va a volver pero resulta que si durante toda la olimpíada los tipos están arriba tuyo es que es que tienen un mejor equipo que juegan mejor y hace años que estamos así y es una realidad que no que no conseguimos cambiar no sé si si salimos de ahí con que andrés le dé unas clases a algunos jugadores de acá y la fuga pague la mitad porque asesoramiento a nivel de gran maestro hoy te compras un dvd jugás con stockfish compras libros de voretsky quizás es un tema de competencia acá los jugadores locales el semifinal son dos partidas por día no hay nunca prácticamente nunca un torneo cerrado que es donde realmente se aprende a jugar mejor no todo es responsabilidad de la fuga los clubes podrían organizar torneos cerrados los jugadores podrían agruparse y organizar torneos cerrados no pero me da la impresión de que estamos estancados roselio ofrece una especie de premio consuelo para el equipo olímpico b bueno les pagamos algún torneo para que jueguen en sudamérica y ya te digo él está tres grandes maestros de salir del equipo olímpico y no le creo que le sirva como premio consuelo decir la federación te va a pagar el pasaje para que juegues el abierto con el plata me parece que son cosas que no están haciendo crecer a nuestro a nuestro ajedrez y al respecto de alguna propuesta que puedas tener puedo tener algunas ideas algunas de las cosas que planteé que no puede ser jugar tres rondas por día dos rondas por día son cosas que atentan contra el nivel de ajedrez como cómo puedes preparar una partida contra un jugador si tenés tres rondas por día no pueden irte a tu casa no tenés tiempo ni de tomarte un café ya estás empezando la otra cómo puedes jugar un buen ajedrez si si estás jugando tres partidas son nueve horas por día es es imposible después la gente miraba mirada se colgó un caballo en todo si no se va a colgar un caballo en todo si hace ocho horas que estás jugando claro sí 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 hay un primer semestre muy sobrecargado torneos hace mucho y en el segundo semestre no pasa casi nada no sé creo que es un tema debatir yo tampoco es que diga mirá tengo acá todas las soluciones hagan esto hagan lo otro no estoy desde un autoerigido pedestal tienen que hacer tal cosa no pero lo que están haciendo no está funcionando bien alguna otra partida que quieras mostrar mirá así puede haber alguna una una partida interesante aunque sabes que no recuerdo el nombre de mi rival ajá 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 bueno le pasó a lee quien le pasó a nasdor no en sus partidas inmortales viste que no los rivales no se sabe quiénes fueron en realidad la famosa inmortal polaca de nasdorff sí es una holandesa donde hay una cascada de sacrificios decían que la habían jugado no sé en polonia 1929 y no sé qué historiador argentino fue pero don miguel en 1929 ese jugador no jugó el campeonato polaco y al final nada lo insultó y el otro quedó con la convicción de que la partida o no te digo que fue inventada pero capaz que fue un blitz o una cosa así fue un torneo en melo y mi rival jugó la siciliana clásica y yo en aquel entonces creía que el ataque belimirovic lo jugaba bien lo había jugado de mucho en un match con la rea que habíamos jugado en tu club y todo esto es teórico acá las blancas hacen un plan muy crudo que jugar g4 básicamente la idea es es primitiva no es jugar g5 y después torre h g1 g3 h3 dama h5 y entramos por h7 eso puede entusiasmar a muchos aficionados sí pero vos es que hay momentos donde ponerle que las negras hayan sacado la torre y hayan jugado g6 y alfil f8 y alfil g7 cuando comemos el peón de h7 el rey se va a f8 y el ataque se estanca un poco no 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 es tan fácil no 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 damos mate no un punto importante es que acá si si el negro juega caballo por d4 porque si alfil por d4 e5 toca el alfil y amenaza alfil por g4 no sí a caballo por d4 las blancas simplemente pueden tomar de torre y entonces ahora a e5 tenemos torre c4 y salvamos el peón y aparte la torre en cuarta puede haber ideas de g5 e5 y la torre apareció enseguida por h4 entonces acá muchos jugadores con negras juegan caballo a 5 que es un error porque el caballo de d4 en el centro queda vivo y queda fuerte entonces la idea correcta que acá la empleo larcen contra contra fichel es cual caballo d7 para que ese caballo venga a c5 y cambiarse por el alfil de b3 y cambiar el caballo de c6 por el de d4 ahí le estoy mostrando a los amigos más o menos la idea que me estabas nombrando exactamente mi rival jugó b5 que no es una jugada buena y yo sabía que acá la teoría dice que el blanco puede jugar caballo por c6 y caballo d5 aprovechando que el avance b5 debilitó la diagonal y entonces no se puede capturar el caballo porque se pierde la torre de a8 pero no veía muy claro si yo juego caballo por c6, dama por c6, caballo d5 y el negro jugaba alfil d8 aunque probablemente el caballo ahí está tan fuerte que es el correcto usted tiene que seguir con el plan usual y aquí esperaba b4 a lo cual pensaba jugar torre g3 pero esto es todo es teórico así que no vale la pena perder mucho tiempo con eso mi rival jugó no dije perdón ¿quieres que vuelva la jugada? ahí ya volviste volvemos a la posición sí, sí ahí caballo por b3 caballo por b3 y caballo por d4 y ahora la posición del negro es crítica porque el blanco amenaza una idea muy usual en estas líneas que jugará alfil f6 y después dama h6 y el mate es inevitable entonces él no vio forma de parar eso que no fuera e5 lo cual obviamente permite entrar el caballo y aquí vino caballo f6 alfil por única y dama por e4 esta es una buena posición también para que el que esté mirando esto lo pause y vea acá juegan las blancas y ganan bien que parece fácil pero no lo es bueno le pedimos entonces a nuestros televidentes que hagan esa pausa, se concentren y diga bueno acá tenemos al creativo Curi y remata el cuero el juego bueno cuando quieras prosigue bien curiosamente acá dama h6 ganaría si no fuera por dama f4 jaque entonces el blanco gana con una jugada tranquila que es rey b1 y las negras no tienen defensa contra dama h6 si juegan alfil f5 dama h6 dama por c2 jaque el rey se va a a2 y gana el blanco no la jugada correcta entonces era rey b1 saliendo de la amenaza del jaque que se defendía contra dama h6 contra dama h6 al salirse te adelantas a la defensa del contrario exacto y ahora el negro no tiene defensa contra dama h6 ajá se está amenazando dama k y mate el g7 y mate inevitable y si alfil f5 dama h6 dama por c2 lo único es que acá una jugada gana y otra pierde opa yo ya iba a mover al rey es que rey en a2 gana pero el rey en a1 pierde por dama por d1 y el que gana es el negro que bueno y que interesante no sirve ahí dama por torre y le pide a la torre y le pide a la torre y te podés comer la dama exactamente pero el rey en a2 en el blanco qué linda posición de entrenamiento está si siempre hay que estar pendiente de la táctica hasta hasta último momento no y ahí no tiene forma de evitar el mate en g7 exactamente con nada muy bien bueno volvemos a la jugada entonces volvemos porque no vi rey b1 uno cuando está atacando a veces no piensa en las jugadas tranquilas eso de sacar al rey de la combinación y jugué dama h6 me cambiaron damas y después de toda esta complejidad acá obviamente no rey f8 por torre g6 o cualquier hack en la columna g y después torre g8 mate después de todo esto las blancas únicamente han ganado un peón tienen dos peones doblados y parece que no aprovecharon todas las ventajas de su posición y entonces acá se me ocurrió esta idea sacrificaste calidad sacrificé calidad pero la idea era me voy a comer con la torre los dos peones c y en algún momento le corono y entro en un final de torres muy superior y cuando estaba por jugar eso de pronto me vino a la cabeza una partida short team man que ahí la tengo para mostrarles lo cual muestra la importancia de conocer los clásicos me di cuenta que el negro no tiene jugadas o sea el rey no puede jugar y las torres no pueden salir de la primera porque torre e8 la mate y entonces me di cuenta que el rey negro está en una red de mate entonces traigo el rey que amenaza al fil g7 mate amenazo al fil g7 mate vuelvo a amenazar al fil g7 mate y ahí pego al fil g7 mate muy bonito es muy bonito pero en realidad si ven acá la siguiente partida que es short team man en Tilburg voy rápido hasta la posición fue una alequine pero es una partida muy famosa precisamente vas a ver ahora que llegamos a la posición short jugó rey h2 que no parecía que era para salir de alunjada que era una cosa así y empezó su viajecito de red y ahí este team man abandona porque le juegan rey h6 no tiene rey h7 por torre por f7 y entonces el rey llega a h6 y define la partida entonces esto la riqueza de ideas del ajedrez es lo que creo que a mi me fascina es verdad muy bonito fijate hablando de la riqueza de ideas dos o tres cosas tenemos un momentito claro fijate esta partida de izquierdo es curiosa es un torneo en punta del este y no recuerdo el nombre del rival de izquierdo izquierdo iba de blancas y tenía un final de damas perdido o sea estaban los tres peones del flanco de cada jugador pero el otro tenía un peón c y sin embargo llego, miro esta posición y no sé cómo Daniel había comido los peones del flanco rey al otro pero estaba pegando jaques en f6 y h8 el otro tapaba de dama y parecía que la partida se encaminaba a las tablas cuando el otro decide jugar rey h5 y yo acá miré y sonreí porque lo que venía era muy interesante también podrían pausar acá los amables espectadores y decir cuál es el resultado de rey h5 bien o sea no estás diciendo ni que gana ni que pierde estás diciendo cuál sería el resultado claro te pregunto qué pasa después de rey h5 muy bien bueno espero que lo hayan hecho porque ahora se viene bien rey h5 yo creo que el otro el jugador de negras lo jugó calculando g4 jaque rey h4 dama f3 que cambiaba damas en f4 y ganaba la partida pero en este momento se dio cuenta que a dama f4 le juegan dama g3 y le dan mate sí, cierto les voy a mostrar a los compañeros ahí que estén mirando dama f4 bloquea con dama tiene que capturar y recibe un mate real y recibió un mate precioso de peón exacto entonces volviendo a esa posición si en dama f4 juegan dama c7 ajá exacto y entonces el negro no vio forma acá de salvar el mate y abandonó pero abandona en el momento que tiene unas bonitas tablas porque el rey está ahogado entonces tiene una doble entrega de dama dama g1 dama jaque y dama g2 tipo el ahogado ese famoso de de tipo ataúl ¿no? se dice sarcófago 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 se hizo el negro bueno hay un famoso en mar del plata el entonces campeón uruguayo kurtic jugaba con nasdorf si nasdorf de blancas es esta posición la estás viendo si perfecto nasdorf tiene un final muy superior sin embargo se podía jugar está está en varios libros de táctica incluso lo analiza voretsky y analiza una variante donde el negro puede jugar el final de torres con chance de empatarlo y kurtic se jugó por un torre c3 que en realidad pierde acá si le jugaban dama de 4 está de abandono pero nasdorf mordió el anzuelo tomó y después de dama por f2 jaque no puede tapar de dama porque g5 le gana la dama entonces tiene que avanzar con el rey f6 jaque única dama por f6 y acá le entregan la dama y le juegan g5 y no importa cualquiera de las tres jugadas posibles del blanco de nasdorf termina en un ahogado que creativo kurti si si precioso precioso resultado entonces fijate también que acá te tenía seleccionado que es una posición que a mí me encanta a ver y este sí para que le dediquen algunos minutos esta es más moderna esta es una partida de un blitz en realidad entre karyakin y la gran maestro rusa kosteñuk y que a mí me resulta muy aleccionador porque muestra hasta qué punto ven los tipos porque fíjate que acá las blancas simplemente pueden ganar un peón cambiando torres y dama por a6 ¿verdad? si 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 y sin embargo cabría quien jugó dama por a6 amenaza torre por c8 ¿no? si acá yo siempre le muestro esta posición y y si si quieren también pausarlo y tomarse unos minutos para analizar si es correcta o no es correcta esa combinación bien ya están avisados ahora Gabriel cuando quieras bien fíjate que curioso que acá parece en principio que que no se puede tomar la dama porque hay mate pero Kosteniuk toma y toma la dama porque vio que a torre c8 obviamente a dama f8 le juegan alfil por d5 y le dan mate pero tiene dama e8 ajá y parece que Kaliakhin se equivocó ah si si porque le van a atacar la torre también alfil por d5 defienden la dama con rey f8 y en cambio a torre por dama rey f7 toca el alfil y toca la torre pero es de aquí que ahí está la curiosísima jugada torre c8 que increíble una belleza geométrica le amenaza torre por a6 le amenaza alfil por d5 y y el negro tiene que abandonar pero yo lo que creo es que Kaliakhin vio que podía ganar un peón cambiando torres pero vio esta línea y supuso con acierto que Kosteñuk iba a entrar como un caballo jugando a dama de 8 que parece que gana y todo esto lo vio en un blitz que lo tiró por algo llegó a jugar el machecito con Carce y por algo cuando tenía 14 años Pono Varioblo lo llevó de analista para para el match con con Ivanchuk diciendo que era un genio táctico y efectivamente lo es ¿no? ¿alguna más? ¿algún otro regalito que tengas para nosotros? yo ya perdí la cuenta de cuántas vemos pero están todas tan buenas que la verdad que espero que no me cobres por esta clase no es que ya te digo a mí me gusta mucho el aspecto creativo fíjate esta partida de Tal con su entrenador Koblenz que es una partida totalmente incorrecta ¿no? pero fíjate que maravilla poder crear algo así es una siciliana Nasdorf en aquella época creo que esta partida es de los cincuenta de los sesenta lo usual era jugar alfil g5 y aquí se había dado una nueva idea la idea de 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 alfil e2 que parece una jugada muy muy pasiva ¿no? es decir en esa posición se suele jugar o alfil d3 o g4 ¿no? sí y había sido una idea de que eres que jugó contra Fischer la idea básicamente no sé si podés mostrar la línea o la pop también sí 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 la idea es a b5 jugar e5 y entonces cuando el nuevo lo juega alfil b7 que el usó en esa posición juegan peón por caballo y alfil por f3 alfil por f3 amenazando a la torre y el alfil amenazando a la torre y el alfil con una posición muy complicada que Fischer le terminó ganando a que eres pero se ve que con su entrenador quisieron probar esta posición pero intercalando la jugada de h6 y ahí la diferencia es fundamental porque ahora se ve la diferencia de haber intercalado en h6 porque ahora el alfil en h4 está en el aire o sea que a peón por alfil las negras simplemente juegan dama por f4 jaque y se comen el alfil de h4 y ahí parece que toda la línea es incorrecta si se intercaló h6 y que el blanco tiene que abandonar ¿no? sin embargo ahí empieza la magia tal que juega caballo por f6 peón por caballo alfil jaque y va a comer el alfil con jaque ¿no? y ese peón es muy complicado entonces acá cobblens hace otra jugada que parece que gana juega g6 y ahora la diferencia es que después de g7 los dos alfil del blanco están tocados porque amenazo rey por g6 y amenazo dama por f4 jaque ¿no? sí, sí igual tal tiene una defensa indirecta que es jugar alfil g3 y en esta posición juega caballo f6 torre e1 y a b4 sigue sin prestar atención juega torre por tenía o sea la compensación era dos alfiles por la dama tenía dos alfiles por la dama no era nada tiene un peón peligroso en séptima pero acá le comen un caballo entero y ahora tiene un alfil por la dama juega f5 le amenazan mate y juega b3 tranquilamente jugando con un alfil a cambio de una dama pero tiene una amenaza muy fuerte que es alfil e5 correcto entonces cobblens prepara una defensa con dama d7 planeando devolver material dama por torre rey por y torre de menos torre de menos ahora le juegan torre f1 y tiene que devolver más material entonces juega caballo e7 alfil por torre por y tal que ya entregó todas sus piezas de esa partida entrega la última que le queda obviamente si comen de caballo le corona and dama o sea que hay que tomar así caballo por e7 acá el negro abandona porque pierde el final de peones increíble gran partida de tal impresionante la última entrevista tal se le hicieron Maestegui y Leóncho García en España él jugó su último torneo de ajedrez clásico ahí porque después jugó un blitz en Moscú y Maestegui le preguntó por esta partida y dice que tal la reprodujo apenas se la mencionó la reprodujo inmediatamente toda la jugada y dijo esta partida es muy mala muy mala pero hay que estar con toda una vida dedicada al ajedrez para lograr crear algo así la verdad que sí preciosa partida la verdad espero que lo lo hayan disfrutado como yo todos los que vean este mini reportaje la verdad que impresionante te puedo hacer una preguntita lo que quieras bueno para cuál podría ser la idea para vos agarrar y decir bueno qué se podría hacer en Uruguay para ayudar el ajedrez el otro día hablando con Andrés ahora vuelvo perdón con Bernardo le hice una preguntita ahora vuelvo hablando con Bernardo Rosselli me habían hecho una pregunta interesante vos manejaste y la federación manejó el tema del ajedrez de elite uruguayo pero hay una pregunta que surgió de un amigo Federico este él me decía qué pasa con los jugadores de 2000 a 2200 qué recomendación le podrías decir a esos jugadores qué podrían hacer ellos para realmente agarrar y decir bueno yo quiero pegar un estirón quiero llegar a jugar un campeonato uruguayo qué recomendación les podés dar a estos que llegan a ese nivel que decís están ahí cerquita pero nunca pegan el estirón final sí sí los que están en la cima están con un palo esperando que se sumen ahí va que vengan para bajarlo para mandarlo de vuelta para abajo yo escuché en la entrevista a Rosselli lo que pasa es que claro una de las cosas que planteaba Bernardo es si realmente alguien quiere dedicarse al ajedrez profesionalmente por un tema económico yo leí una entrevista grande hace unos años donde él se quejaba decía quizás el primer premio en un abierto en España es de 2.000 euros y juegan 40 grandes maestros y uno no va a ganar todos esos abiertos entonces la vida como profesional de ajedrez de los premios es difícil oír salvo los tipos que están los consagrados los que están en el top 20 entonces hay que ver si vale la pena dedicarse se puede vivir de las clases se puede vivir de alguna cosa así pero realmente creo que eso tiene que pesar en la consideración de alguien el que quiere progresarlo lo que tiene que hacer es dedicarle tiempo es decir hoy en día tenés todo el material disponible en internet a mí me ha pasado de ver me llega un mail de la revista New in Chess me dicen hay un nuevo libro de no sé quién sobre tal apertura y yo pienso que interesante y googleo el nombre del libro pdf y a los dos minutos me lo bajé pirateado de algún lado lo mismo pasa con los DVDs de Chess Base o sea la información está toda disponible entonces tenés libros de apertura tenés libros de entrenamiento los libros de Boretsky porque antes más o menos los libros intentaban enseñarte cosas los libros de Boretsky en cambio te dan algún concepto y después te pone 150 diagramas para que resuelvas vos es más interactivo y son 150 diagramas difíciles pensados revisados con módulos pero no son al fin por peón hack y dama hack y caballos que 5 y gané son cosas de uno mira la posición y a primera vista no ve nada y hay que pensar entonces tenés los módulos de análisis o para jugar contra ellos equivale a tener un gran maestro de elite en tu casa entonces tenés todas las herramientas para estudiar lo que quieras y después por supuesto competir hay que hay que competir lo más posible cuanto más porque si uno simplemente estudia y no no está intentando utilizar las habilidades que está entrenando no va a progresar jugar abiertos jugar torneos por equipos ir a jugar un torneo en el exterior es la única forma de progresar es esa bien creo que con esto ya me estás dando la pausa para mis últimas preguntitas ¿cómo no? antes de hacerte ese no es un pimponcito porque eran un par de preguntas que quería hacerte querías mostrar algún otro ejemplo de partidas no dejame revisar pero este no 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 creo que ya hemos visto bastante cosas bueno una pregunta que va de cabecera tu libro favorito es el libro que vos decís esto realmente yo cuando lo leí me hizo pensar diferente me hizo mejorar el hecho de leerlo de entenderlo es el libro que vos decís es el libro que como decía como tenía a mi sistema de Nisowitz Petrosian que él dormía con ese libro abajo de la almohada ¿cuál es ese libro que vos dirías para este libro se lo recomiendo a todo el mundo es más de Cisaz es el cumpleaños de Riverol le voy a regalar este libro de ajedrez estamos hablando ¿no? si si los libros más recomendables en la historia de ajedrez son todas estas últimas series escritas por Casparo mis grandes predecesores es una maravilla ¿no? porque son todas esas partidas clásicas que uno ha visto de Capablanca de Leckin de Vodvin de tal pero con un análisis muy profundo que a veces con revelaciones en la inmortal de Andersen había un momento donde parece que el negro casi que igualaba o hay una famosa partida Winter Capablanca no sé si la recordás es una partida donde Winter había jugado un alfil a G5 y le jugaron H6 G5 le cerraron el alfil en G3 ¿verdad? y le jugaron un alfil por F3 que tuvo que tomar de peón un G y siempre se mostró como un modelito que el blanco quedaba con pieza de menos para toda la partida y le ganaban el flanco dama y sin embargo Casparo demuestra que el blanco podía armar una poción de resistencia totalmente desagradable desde el punto de vista visual o sea termina con un peón en B3 que hay que defenderlo con una torre en A3 y una torre en C3 pero es de aquí que es una poción de resistencia que no se puede no hay forma de vulnerarla entonces hay un nuevo enfoque de todas esas partidas y entonces es un placer de principio a fin además de lo instructivo que es ¿no? y e incluso los los libros posteriores de él de sus matches con Carpo ¿no? yo también crecí ejercísticamente viendo los matches Carpo-Casparo pero toda la parte interna ¿no? de cómo preparar una novedad de cómo alega que parte de su equipo lo traicionaba y le pasaba información a Carpo y por qué él llega a esas conclusiones y qué era lo que habían analizado y qué es lo que termina pasando en la partida entonces a C3 de Carpo-Casparo sería un regalo muy grande de cumpleaños una carpetilla de libros pero realmente los recomiendo a todos no me daría la vida al menos a mí para leerlos y es a ver el lado oscuro de los libros ese libro que vos dijiste ¡pah! ese ¿qué hice? ¿para qué leí esto? ¿para qué compré esto? todos los libros te aportan alguna cosa o sea no hay no hay a veces hay libros que vos ves que están hechos a las apuradas apenas termina un campeonato del mundo y sacan con unos análisis hay muchos libros de apertura modernos que son más basuras colección de partidas que sacaron de un chess base pero sobre todo en los libros anteriores a la era de la computadora hay todo lo que se dice hay que tomarlo mucho con pinzas porque dicen y esto es peligroso y en realidad se lo pones al módulo y no es peligroso el que acepta el sacrificio queda totalmente ganado o dan variantes con una evaluación y siempre es un buen ejercicio estás cuestionando todo en el ajedrez es lo más recomendable no importa quien lo haya dicho si dicen que una variante gana como Larsen decía todas las variantes largas son falsas o en las evaluaciones y las posiciones ya te digo todos los libros precomputadora hay que desconfiar de la parte táctica y de las evaluaciones pero el libro malo malo así como para decir ese no jamás lo compres no sabría decirte uno bien bueno Gabriel ya terminando esta pequeña entrevista me gustaría no sé si querías agregar algo más tenés a todos escuchándote no te pagas nervioso creo que era Tarragel que decía que el ajedrez era como la música o como el amor que tiene la facultad de hacer felices a los hombres y es una definición que a mí siempre me pareció muy buena si bien uno va a un torneo de ajedrez y basta ver las expresiones en la cara de todos y ven que todo el mundo está sufriendo y no parece estar disfrutando yo creo que en el fondo se disfruta de esa parte competitiva y se disfruta de la lucha de la tensión pero aún si hay alguien que no le gusta esa parte y si quiere simplemente analizar partidas o ver torneos indirectos tiene grandes placeres estéticos tiene grandes ideas fantásticas o sea que digamos que la travesía en el ajedrez es una travesía que vale la pena vivir Gabriel te agradezco mucho la verdad que nos conocemos hace mucho tiempo seguramente hay mucha gente escuchando esto y tiene menos años que nosotros de conocernos pero la verdad que lo disfruté mucho espero que la audiencia y los amigos del canal lo sepan apreciar y bueno dejo las puertas abiertas ya sabés que siempre estoy dispuesto a cualquier idea que tengas siempre hacer un poquito de ayuda al ajedrez uruguayo principalmente y bueno por supuesto a todos los del canal así que bueno te agradezco mucho si yo tenía un poco de miedo que me preguntaras alguna anécdota inconfesable pero por suerte esa fe de toda esa parte pero realmente como decís hace muchos años que nos conocemos vos sos un tipo que aporta mucho al ajedrez así que te agradezco por la invitación y te mando un abrazo y nos vemos cualquier día de estos bueno muchas gracias Gabriel que pase lindo chao nos vemos José chao 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 chao